Es extremadamente preocupante y o sospechoso el silencio de Renovación Nacional. O sea, ¿por qué tanto con Renovación Nacional? Porque dentro de las personas que cambiaron su domicilio para esta mala práctica, digamos, de votar en una región distinta, en una comuna distinta a la que vives, hay ex-eremis Omar Faría, ex-eremis, Rodrigo Sánchez, me parece que es el nombre de un excandidato a Mejillones por alcanza. Que además su WhatsApp tiene así como Mejillonino hasta el corazón. Fartamos por ahí. Círculo cercano a la senadora Nuña. Sí, secretaria. Secretaria. Y hermana, parece la secretaria. Y hermana la secretaria, parece. O sea. ¿Y Diego Fernández? Y Diego Fernández, que hasta hace poco, si es que no está el día de hoy, asesor jurídico de la senadora. Sin contar que eventualmente más el resto del equipo, que también apoya la campaña de Diego Fernández. Sí, Marcos Luzan. Marcos Luzan. También no cabró mucho. Entonces, el silencio que hay es porque yo creo que Renovación Nacional perdió el decoro respecto a las herramientas para ganar una elección en Sierra Gorda. Y contrapone la actitud de Paulina Núñez cuando se trataba de Karen Rojo. De Karen Rojo. Hoy en día que no comentaba lo que hacía Karen Rojo y todo eso, dando elección de moral y todo eso. Media RD pasó a su asunto. Sí, o sea, Renovación Nacional a la sensación que quiere ganar a toda costa, incluyendo a costa del costo reputacional de la marca de Renovación Nacional y arrastrando hacia todo Chile, vamos. Me pasa lo mismo con Patricio Céspedes. Es como, a costa de todo. Y Renovación lo que quiere es ganar la municipalidad de Sierra Gorda, independiente del desprestigio del partido, de los cuestionamientos sobre sus parlamentarios. José Miguel Castro se extraña, se extraña una mirada más crítica respecto a ti. Ya es grotesco su silencio de él también. O sea, está bien de no decir la cosa media o no media, pero ya ahora no habla. Los ex-eremis que acabamos de mencionar, o ex-candidatos, también le hemos solicitado que hable. No han querido hablar. O sea, esa cuestión de ganar a toda costa, Sierra Gorda, yo creo que responde, y acá estoy tirando ideas, yo creo que responde a varios factores. Primero, saben que les va a ir mal en la próxima elección, a nivel local. Y necesitan, aunque sea un triunfo, porque aquí hay harta gente que darle pega. O sea, necesitas un municipio, un municipio es un alto generador, no solamente de condiciones, etcétera, etcétera. La comuna es también una buena fuente laboral. Sí, para los militantes. Para los militantes. Para los cercanos. Cercano es cercano. Ya, falta eso. Les falta un triunfo. Y segundo, es que yo creo, y acá me lanzo a la piscina, yo creo que hay una señal de que creo que la senadora Núñez no va a buscar la reelección en Antofagasta, sino que la va a buscar en Santiago.